Con las dificultades de Argentina para el desarrollo sustentable, de acuerdo a mi criterio, es que no tenemos una mirada sistémica sobre los problemas. Y tampoco tenemos enfoque territorial. Todos los enfoques son grandes, muy generales, y son específicos, o tratamos de resolver grandes problemas con alguna cosa, pero no todo con el conjunto. Yo creo que una mirada articulada en distintos niveles de gobierno, nacional, provincial, municipal, y transversal a los ministerios, coordinándolos con agencias de salud y locales, podría ser una posibilidad de encontrar las soluciones.